Cine Latino rinde homenaje al extraordinario actor, Manuel Ojeda, un villano inolvidable. Aquí hay 200 mil dólares, yo lo que quiero es que seas mi esposa. Ven a aceptar, en 24 horas te pueden avisar que está muerto. Programación In Memoriam, Manuel Ojeda. Este viernes, a partir de las 3.15 pm México, 5.15 Argentina. Por Cine Latino.